¡Hoy lo vamos a pasar genial! ¡Patrulla Canina da una fiesta de Halloween en la Torre de Control! Mientras todos están trabajando, Marshall lleva a la torre su calabaza de Halloween. ¿Qué traes ahí, Marshall? Pues es una calabaza. ¡Qué guay, Marshall! Podemos decorar la de Halloween. ¡Buena idea, Skye! Y también podríamos dar una fiesta. ¡Sí! ¡Me encanta la idea! Chicos, ¿os apetece dar una fiesta de Halloween hoy? ¡Sí, sí! ¡A mí me apetece un montón! ¡Vale, genial! Podemos traer comida para merendar. ¡Rabble, Marshall, vosotros os encargáis de decorar toda la torre! Chase, Zuma y yo traeremos la comida para poder merendar. ¡Y tú, Rocky, encárgate de que haya música muy guay para bailar! ¡Estupendo, Skye! ¡Voy corriendo ponerme mi disfraz! ¡Os va a dar mucho miedo! ¡Adiós, chicos! ¡No olvidéis el disfraz! ¡Todos se están preparando para organizar una super fiesta! ¡Todo tiene que quedar perfecto! ¡Así que, patrulla canina, manos a la obra! ¡Adiós! ¡Marsal y Ravel son los primeros en llegar! ¡Yo no he encontrado disfraz, Ravel! ¡Seremos los únicos de la fiesta que no llevemos disfraz! ¡Bueno, vamos a decorar todo esto, Ravel! ¡Vamos a echarle una mano a Patrulla Canina! ¡Vamos a decorar la torre con telarañas! ¡Mirad qué guay está quedando! ¡Mientras, Skye, Zuma y Chase ya están preparando la comidita! ¡Ya está todo listo! ¡Marsal, Ravel, ya podéis bajar! ¡Un fantasma! ¡Chase, que soy yo, Rocky! Voy a seguir asustando a los demás ¡Un fantasma! ¡Skye, que soy Rocky! ¡Tienes que asustar también a Marshall y a Ravel, que ellos no te han visto! ¡Skye nos llama! ¡Tenemos que bajar! ¡Allá vamos! ¡Pero chicos, ¿por qué no tenéis disfraz? ¡Es que no teníamos ninguno en casa! ¡No pasa nada! ¡Yo os voy a ayudar! ¡Subamos arriba a la torre! ¡Se me está ocurriendo un disfraz muy chulo! ¡Gracias, Skye! ¡Mirad chicos! ¡Podemos usar esta tela de araña para ponerosla por encima! ¡¿Qué os parece?! ¡Me gusta la idea, Skye! ¡Estáis terroríficamente guapos! ¡Chicos, Marshall y Ravel ya tienen un disfraz! ¡Qué bien, Marshall! ¡Ya tenemos disfraz como los demás! ¡Sí, Ravel! ¡Estamos muy guapos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marshall! ¿Has oído eso? ¿Qué ha sido eso? ¡No lo sé, Ravel! ¡Pero me da mucho miedo! ¡Vámonos de aquí! ¡Chicos, ¿qué os pasa? ¡Hemos escuchado ruidos raros arriba! ¡Sí, estamos todos aquí abajo! ¡Seguro que son imaginaciones tuyas, Marshall! ¡Sí, chicos! ¡No pasa nada! ¡Vamos a disfrutar de la fiesta! ¡Ah! ¡Es el fantasma! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡El que os ha asustado es Rocky! ¡Sí, soy yo! ¡A que mola mi disfraz! ¡Voy a quitarme la sábana! ¡Tachán! ¡Soy yo, chicos! ¡No os asustéis! ¡Uf, menos mal! ¡Pues ya sabéis que soy yo! ¡Voy a volver a ponerme mi disfraz! ¡Pues yo creo que podemos empezar a comer! ¡Ya solo falta poner un poquito de música! ¡Ahora ya sí que sí! ¡La fiesta de Halloween de Patrulla Canina! ¡Es muy divertida! ¡Uf, no! ¡No os asusten you! ¡No os asusten a ver! ¡No o o no! ¡No o! ¡No! ¡No!